Ubicaciones ocultas en Red Dead Redemption 2, parte 2 En esta ocasión vamos a adentrarnos en la Cueva del Diablo La Cueva del Diablo se encuentra en uno de los bordes del mapa Al adentrarnos en ella tendremos que tener mucho cuidado para no perdernos entre sus enrevesados túneles Pero sobre todo, hemos de mirar por donde pisamos Esta cueva es muy peligrosa Al llegar a la sala central, una voz nos dirá que nos vayamos, que quiere estar solo Y será entonces cuando en una especie de balcón veamos asomar a un hombre con una apariencia muy extraña Este además de seguir insistiendo en que lo dejemos solo, nos dirá que es el mal Y nos confesará que él es el mismísimo Diablo Incluso si conseguimos subir ahí arriba, veremos que tiene una especie de hoguera o pozo con lava Aunque no se puede reconocer por su alto brillo Pero la realidad es que solo es un ermitaño loco como tantos otros que hemos encontrado a lo largo y ancho del mapa Recuerda seguirme para más contenido interesante